Pues bueno, amigo mío La entrevista consiste de 10 preguntas estándar 4 preguntas hechas por Los de Discord Una pregunta hecha por el entrevistado anterior Y una hecha por mí O sea, personalmente hecha por mí Ah, ok, ok, está bien Eh, ya estás grabando, ¿verdad? Sí, ya estoy grabando Pero como eres el primero Tecnicamente he entrevistado anterior Así que también la pregunta la haré yo Esa, ¿me explico? Ah, bueno Simón, pero entonces al final Yo le haré una pregunta al siguiente, ¿no? Sí Ah, ok, está bien ¿Y quieres comenzar? Simón, ¿ya? Ya, por mí no hay pedo La primera pregunta es ¿Cómo y cuándo conociste Call of Duty Zombies? Oh, ¿cómo y cuándo conocí Call of Duty Zombies? Eh, esto se remonta Bueno, puedo contar mini historias, ¿no? Por pregunta Sí, puede Nada más no divagas un poquito Mucho, es que luego Sí, sí, porque luego se hace muy largo Para ver el madre Ok, resulta que cuando yo era pequeño Rentábamos juegos En Blockbuster Que tenía una partida de Game Rush No sé si tú lo conociste ¿No es lo que sí? Sí Bueno Eh, yo siempre rentaba juegos Pues, de plataformas De aventura Del hombre daño Y su chingada madre ¿No? Entonces Siempre Que íbamos Mi papá veía Call of Duty Black Ops Y me decía ¿Era ese? Dije Nada, se ve bien serio A ver, se vea de puro pinche disparo Pendejo Hasta que un día era dos por uno Y yo me llevé un juego de Spider-Man No me acuerdo cuál, güey No creo que era Shattered Dimensions Y pues dije Ah, pues otro Pues el Black Ops Ya, chinga Su madre Me lo traje, güey Y descubrí que tenía Un modo zombies, güey Y dije Ah, chinga Como que 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 Pero me llamaba Mucho la atención La ambientación Y que cuando Empezabas la partida En Kino Hablaba Un tal Richtofen Aunque en los Subtítulos Te decía Richtofen Pero bueno Era Richtofen Obviamente Está en inglés No español Latino Y me llamó Mucho la atención Eso Y me gustó Ya luego Compré el juego Por mi cuenta Y ya el resto Es historia No, obviamente No compré los DLCs Al chingadazo Porque cuando Lo renté O sea No fue como en diciembre Fue como por En algún momento Del 2011 Pero sé Que todavía No salía Moon Así fue como conocí Cut Zombies Empezaste muy joven Relativamente Bueno Muy joven Tenía Era 2011 Tenía Nueve años Ah no Si Comenzaste relativamente joven A comparación de todos Al chingadazo Ok La siguiente pregunta es ¿Qué te motivó A subir videos a YouTube? ¿Qué te motivó? Bueno desde pequeño Siempre quise hacer videos En YouTube Al principio Ya sabes De Minecraft Fue como Vegetta O la chingada Pero A ver Pero YouTube ¿Ahorita? ¿O a YouTube en general? Podemos tomarlo como ahorita Ah ahorita Bueno Pues Inicialmente Y creo que en la mayoría Fue por Juggerwitchon O sea Yo lo veía un chingo Digo desde No lo vi al inicio Lo vi como por ahí De Black Ops 2 Apenas Entonces Porque le empecé En Black Ops 1 Sobre videos Creo que si no estoy mal Entonces Desde Black Ops 2 Lo veía Y me llamaba mucho la atención Cómo hacer los videos Y yo siempre decía Quiero hacer videos como ese güey Pero pues estaba morrillo Mucho más morrillo que él Y no tenía noción De lo que estaba haciendo Ponle que ahorita Wichit tiene unos 25 O sea cuando Cuando yo tenía 9 Él tenía 15 16 Ponle Entonces Yo Pues si quería hacer videos Bueno tenía como unos 10 11 O sea no tenía como esa noción ¿Sabes? Y no sabía que estaba haciendo yo Y por ende no podía hacer videos Pero si quería hacer videos Por eso mismo Ya luego empecé a ver a Pride Y me di cuenta Que mi enfoque más que ser gameplays Era historia Y de ahí pues ya Ahí es el desmario Porque Mi contenido pues si hay gameplays Uno que otro Pero se concentra más en teorías Pendejadas Historia Y así Historia Que más Que un pinche gameplay De hecho el último gameplay Que subí ya bien Fue El evento de Warzone Si el de Vanguard Fue el último Y el siguiente gameplay Va a ser de hecho lo grabé ahorita Es el de Una partida de Los fantasmas de Verdans Pero casi no subo gameplay Aunque me gustaría Pero es que no sé No es lo mío ¿Sabes? No es lo mío La verdad Ok Y la próxima es Mapa Easter Egg Personaje Canción Y arma Y perk Favorito Te puse todo Son como Seis preguntas En una ¿No? Ah sí Es que para Escatimar Ok ok A ver La primera ¿Cuál era? Mapa The Ice and Drag Easter Egg Easter Egg No sé Ah Puta No es No es Ice and Drag Pero Es que no sé No me puedo decidir De Easter Egg De Easter Egg no Es que Tiene que ser divertido Tiene que gustarme mucho 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 Y creo que el Easter Egg Que más me gusta Hacia el Chile Es el de Que no sé De Black Ops 1 no es ninguno A lo mejor Moon Mira es más Aquí voy a decir Mira voy a decir De los juegos Cuál es favorito Y luego me decido ¿Ok? Claro Black Ops 1 Moon Black Ops 2 Origins Obviamente Black Ops 3 Goroth Crobby Black Ops 4 Alpha Omega Y Cold War Es El de Cold War Creo que El de Cold War Es Mawad Turing Así que De esos Yo creo que Me iría Por Por Puta madre Creo que por Origins Creo que por Origins Y no te duermes Colas y no te creas A huevo De hecho es mucho Que no hago El Easter Egg de Origins Pero me gusta mucho Siento que No sé Es para un asunto especial Me gusta mucho 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 Y el personaje Tu personaje favorito Perimistric Tuffin Definitivamente Ok Canción Puede ser de un PR De un mapa Hasta que sea soundtrack Ok Que sea soundtrack Ah que sea soundtrack Del juego No tiene que ser Canción de mapa No puede ser Digo puede ser Cualquiera Canción de PER Del mapa O soundtrack Como el de La niña perdida Ya a ver Es que no sé De soundtrack Me gustan todas Las versiones De Samantas Samantas P Samantas Lola Me encanta Pero Mi favorito Mi soundtrack favorito Es Abogadro De Alfa Omega Es mi favorito Canción de mapa Creo que definitivamente Es Beauty Of Annihilation ¿De Black De World of War O Black Of Stress Ambas Me encantan ambas No se puede decir Entre una u otra Ambas son igual de buenas Para mí La neta Ok Y de PER Ya que estamos aquí De PER La neta La neta De PER Me iría por Jusco Hombre de gustos Peculiares Jusco La canción de Jusco Me encanta Me encanta Y arma Y arma Puede ser Especial O común No Arma De las dos Arma común Y especial Chingue su madre Mira de común Al chile no se Hay un chingo Por juego La neta no se Pero de lo que me acuerdo Una que me gusta mucho De lo que me acuerdo Es la KRM De Black Ops Me encanta La que perdón KRM Ah ya ya Pero No la KRM Y especial Definitivamente Me iría Por la Babygun De Shangri-La O como que Tú si vas Contracorriente Al chile Es que me gustan Mucho las armas especiales Pero la Babygun Tiene algo Que no se que Me gusta bastante Ok Y PER Favorito Speedcola Ok Ahora la misma Pregunta Pero al revés O sea Lo que más odias Ah lo que odio Si De mapa El mapa Que más Odio Con todo Mi pinche corazón Es DieRise Me caga Pero me caga Me zurra La neta O sea Si Si lo jugaría Pero Si me ponen Todos los mapas Dicen Tienes que dejar Tienes que borrar Una de la existencia De la chingada DieRise Ok Es comprensible Easter Egg Si El Easter Egg Que más odio Mmm No sé Creo que el Easter Egg Que más odio Estoy entre el de Berit Entre el de Berit Y Ah No Berit No hay otro Que me caga Personaje Esta madre Güey No Del personaje No sé Del personaje No sé O sea La neta Ninguno me cae mal Creo yo A patita Hago memoria Hago memoria El personaje Que más me cague Que más me surre Las bolas Ah No No A ningún personaje Lo odio A ningún personaje Lo odio No sé Canción La canción Que más odie Creo que esta es We all fall down De The DieRise De DieRise Ok Todo lo que se ha hecho Con DieRise ZZ Arma Exactamente De arma No Dispensé a lo normal O ambas Ambas Pues de pinche escopeta Esta pedorra De Black Ops 2 No me acuerdo Cómo se llama S2 La M19 La que no mata nada Güey La que no mata nada Esa me caga Ah Pues a saber Pero bueno Hay un arma Que Y dice Esta pinche arma No mata nada Y en el gameplay Se ve que no mata nada No me acuerdo Cuál es La M1219 O la que parece Una pinche Fusil de asalto No sé Sí andale Parece un fusil de asalto Ah sí La S12 Esa me caga Güey Y especial Arma especial Que más me cague Creo que Es Excelente Arma especial Que más me cague Puta No sé Creo que diría Es que no diría Bueno la Jet Gun Es la que más me caga Pero Esa es muy obvio ¿No? Pero Si no fuera la Jet Gun Creo que sería La No la Jet Gun En Chile En la chingada La Jet Gun Y Perk Me cago Y el Perk que más odie En un momento Era Death Perception Pero ahorita ya no Así que mejor me voy Con Blood Wolf Bite O Mordida del Lobo Sangrienta Ah sí En Black Ops 4 O sea está chida Si estás subiendo Rondas a lo pendejo Y te vale madre Pero si es en easter egg No me rompen las bolas Así Porque mata al último Zombies a mamar Surra la madre Ok ¿Tu ronda más alta? Mi ronda más alta Puta Creo que pues Es la 115 En Revelations Obviamente Porque si quiero hacerlo En todos los mapas En todos los mapas Pero Aparte de que No soy tan paciente Últimamente Ya no tengo Tanto tiempo Como tenía Que wey 15 16 años 17 años No mucho Ahí tengo un chingo tiempo Donde sacaste la paciencia Para subir rondas En Revelations No sé No sé Qué estaba pensando Y deja tú En ese tiempo No veía podcast Ni escuchaba música Mientras jugaba No sé qué estaba haciendo No sé qué estaba pensando Y lo peor Es que no se guardó Ah cabrón ¿Por qué? Se te fue el neto Porque me dio G-Spawn Me dio G-Spawn Y valió verga Entonces Mi ronda más alta En Revelations Ahí guardada En el pinche juego Es la 101 Pero tengo la captura De la 115 Ok ¿Qué opinas De la saga Y qué cambio Le harías O no le harías No sé si me explico Sí De la saga De zombies O sea Desde World at War Hasta Cold War ¿Sí o no? O desde World at War Hasta Black Ops No Desde World at War Hasta Cold War Aunque si podemos Hablar de términos Recientes Mejor O sea Nada más Cold War Sí Sí Ok ¿Qué opinas de la saga En Cold War? O en general ¿O qué? No sé No ¿Qué opinas? Pues o sea ¿Crees que está yendo Por buen camino? ¿Le hace falta algo? ¿Deberían quitar algo? Siento que está yendo Está yendo por muy buen camino Y me fascina lo de la Intel Me fascina la historia Me fascina que esté conectado Literalmente con Warzone Y que zombies Literalmente haya provocado Modern Warfare Y Black Ops Y todo eso Está chingo en eso El único problema Limitante Es que Hacer eso A la larga Puede perjudicar El desarrollo De zombies Porque zombies Siempre tendría que Estarse ateniendo A lo que esté pasando En la campaña En Warzone En multijugador O sea Tipo Si Modern Warfare 2019 Plantea un futuro Perfecto No puede haber Desmadre A escala mundial Así culerísimo En Cold War ¿Sabes? ¿Y a poco Si están conectados? Es que Yo ya sé Lo que todavía No es que Más bien Es lo que No asimilo No sé Sí Literalmente Sí O sea Para que te hagas Una idea En la Intel De ¿Cómo es esta pendejada? De Onslaught Te explican Que sacas La cinemática inicial De A ver si la pones Aquí en el video La cinemática inicial De ¿Cómo se llama? De Warzone De la temporada 3 Que Vuelan en el monte Yamanso No ¿Recuerdas? ¿No? No, no te voy a mentir No, no la recuerdo Bueno Básicamente Uno de los personajes Que es amiga de Stitch O compañera de Stitch Chinga la base Yamanso Y Eso A lo largo de los días Abre una grieta Dieta de Oscuro A la que Goref Va A atender Junto a un equipo De asalto de Omega O sea Te están diciendo Que lo que está pasando En Warzone Repercute en Zombies Y lo que pasa en Zombies Repercute en Warzone De alguna forma Ok Entendido Está chido Pero eso me gusta Y a la vez No porque Tener un universo conectado Y compartido Y todo lo que quieras Eh Lleva a que siempre Estés al tanto De lo que estás haciendo Y las fechas Que está pasando Que acá La verdad Entonces me gusta Y a la vez Siento que también Podría limitar Si lo trabajan Muy bien con ello Está cool Pero creo que Es un punto Es como un arma Doble filo Está chingona Pero a la vez Puede Limitar a Zombies Y ¿Y qué cambio Le haría? Eh No sé Me gustaría mucho más Las referencias al pasado Pero Entiendo que es una nueva historia Y que O sea Si bien es continuación A la vez Alguien completamente No puede ver Lo que está pasando Sin tener que ver el pasado ¿Sabes? O sea Tipo Hay referencias ligeras Hay ciertas cosas Que son del pasado Obviamente Y que solo los Halls de internet Pueden entenderlo Pero Simón O sea Tipo O sea Por ejemplo Está lo de la radio De Payot Donde dice Encontramos un orbe O dos orbes De te lo oscuro Uno de un espía estadounidense Y otro de un científico ruso Y es una referencia A Peter McCain Y Yuri Savoyevsky A huevos Esos dueyes son McCain y Savoyevsky Pero no te dicen el nombre Porque si dicen el nombre Los nuevos de la historia Van a decir ¿Quiénes son esos dueyes? Y bueno ¿Cómo les explicas Esas dueyes? ¿No? Todo lo que ha pasado ¿Me explico? ¿No? Sí Y la siguiente pregunta Me voy a adelantar por ti De tu respuesta Ya sé que va a ser 100% Porque la pregunta es Según tú En un porcentaje ¿Qué tanto conoces La historia de Zombie? Bueno A ver La conozco En un En más de un 80% 85% Pero hay pequeños detalles Que no tome en cuenta O que no los meto Cuando cuento la historia Porque son muy X Que no repercuten En absolutamente nada ¿Sabes? Y se me olvidan esos Pero los tengo anotados En mis notas del cel Por si algún día se me ofrece O sea, no Esas pequeñas especificaciones Pero sí Como en un 80% 85% Diría yo Diría yo Creo yo Muy humilde Me especializo Me especializo mucho más En Black Ops 3 en adelante Porque Black Ops Lo que es What at War Black Ops 1 Y Black Ops 2 Están llenos de material Que Que no fue continuado Que se quedaron En absolutamente nada Que tenían Peso en la historia Y de lo nada Dejaron de importar Y eso es como que No los Terminó de entender Muy muy bien ¿Me explico? Y es como que Pues vale madre Igual no tiene relevancia Así que Que lo tomamos en cuenta Pero sí Me especializo más En Black Ops 3 en adelante Creo yo Sí Pero como digo Muy humilde de tu parte Amigo mío Gracias Lo quiero mucho Del 1 al 10 ¿Qué tanto calificas Tu habilidad para jugar? No sé wey Yo creo que un 7 Un 8 Porque A veces me apendejo Bien macizo Me apendejo Bien macizo Porque Algo que me Que se me chinga Mucho en son Zombies Y en cualquier juego Es que me confío mucho Digo Ay Puedo pasar Entre esa pinche línea De varios zombies Y lo intento Y no Por mis mamás Siempre me muero Siempre por una pendejada Me muero Así que yo creo que Un 7 Un 8 ¿Cómo ha influido ¿Cómo ha influido este modo De juego En tu vida personal? Pues nada más Ser amigos Conocí muchos amigos Por el pinche modo Desde el 2011 A muchos ya no les hablo Muchos si les sigo hablando Pero Pero por eso Y pues básicamente Youtube Es en general Si vas a mi canal Conocerte a ti Conocerte a Moff Y a Macías A ver Ruth Que bueno O sea no hablo mucho con él Porque pues bueno Cada quien está en su pedo Pero si Si es buena onda Y hablamos de vez en cuando ¿No? Por ejemplo O que me haya mencionado Que a la verga ¿No? En un directo Cuando fuiste tocado ¿No influye? ¿Cómo? Cuando fuiste tocado Por Dios Al chile No No influye Así que digas mucho En mi vida personal Pero Si En mi Como persona ¿Sabes? Porque no es como Que esté con Con rucas Y les diga Cosas de zombies Pues nada güey No soy el espantarruca Las dos espantadas No soy el espantarruca Güey Digo Hay veces que si me han visto De que Por ejemplo Una amiga Vio mi foto de portada En Facebook Que es Es A ver si puedes censurar esto Bueno no No lo censuras Es la pinche foto de Es que no se sena mal Bueno no es Ya me hice Ya me di mal entender Ok a ver La foto de portada es Samantha y Eddie Caminando al final De TAC ¿Ok? Si Si Pensé que me iba a mal entender Porque Capacía de hacer algo funable Es que dije lo de que Que lo censuraron X Y me pregunto Que es eso O que era O de donde salió La chingada Y le expliqué Muy leve Muy leve Y le expliqué Que chingada Está cabrón Y me llamó la atención La historia O sea poquito Y ya le pasé El canal de Pride Y moca el mío Seguramente Y ya Pero o sea No es como que influía mucho La neta no Y la última pregunta es Bueno estándar ¿Qué opinas de la comunidad? Se pregunta funable padre A ver A ver La comunidad De zombies Si te quieres enfocar ¿Qué opinas de? ¿Cómo? No te voy a decir En la hispana O en la inglesa Angloparlante Pero vamos a hablar en general No sé En general Como todos los fandoms Tiene su parte chida Su parte fea Yo personalmente Considero Que Que el fandom De zombies Está muy dividido Y Y nunca Van a poder dar algo Que todos digan A huevo Porque La comunidad de zombies No sabe lo que quiere Y nunca va a saber Lo que quiere Así de sencillo Y a veces me cagan O sea tipo A veces me cagan Porque Se centran Se enfocan mucho En el pasado En lo que ya fue O sea ya no mamen Y yo por eso Me llegué a salir De los grupos de zombies Porque La neta Si eran de que O sea eran puras mamadas Se pelearan Porque mapa era mejor Y oye No está mal eso De batir Que mapa es mejor Que mapa te gusta más Pero wey Todos los putos días Una pinche publicación ¿Cuál es el mejor? Cabrón Eso lo preguntó Ayer Y antier Y anteayer Y hace un año Llevan un año Preguntando lo mismo No sé Me dio mucha flojera La comunidad de zombies O sea en buena onda Y suena mamón Pero sí No todos son así No todos son así O sea yo sé que por ejemplo Tú no eres así Ni Muffin Ni la chingada Pero sí Prefiero mantenerme Un poco más Al margen O sea yo nomás subo videos Y te explico cosas Y la chingada Y hasta ahí Ya hasta ahí Ya si alguien quiere Que Que ello Y que la chingada Bueno yo no sé Yo nomás subo videos Y ese chingo O sea me explico ¿No? Sí Se basó Se basaste Bueno la neta Se basado Basado Y como dice ese viejo Conocido refrán Pinche fandom culero Pinche fandom culero Dice el pinche Spider-Man A ver si pone la foto Aquí del meme Pinche fandom culero Ok Y las cuatro siguientes Preguntas fueron hechas Por Por integrantes Del Discord De server de Muffin Ok Créeme que intenté Recopilar las mejores Pero pues hay una Hay dos Hay una que es medio XD Ok ok La primera es ¿Cómo le haces Para organizar tu escuela Y tu vida? Uy Uy está bien Pues mira O sea mi vida en general Sí Ok Lo que hago güey Es Mientras estoy en clases En línea Hago otras cosas Yo pongo atención Pero hago otras cosas Me pongo a grabar Gameplay de fondo Me pongo a grabar Intel No sé Me pongo a lavar ropas Todo al mismo tiempo Todo al mismo pinche tiempo güey Y como estamos en pandemia Es muchísimo más fácil La verdad Porque es pues en mi casa No Entonces No está muy difícil en eso Lo que sí es difícil Porque En lo que hago O sea en lo que estoy en la escuela Y hago esto Hago otras cosas Y luego tengo que hacer ejercicio Y luego llegar a hacer tarea Dormir A lo mejor jugar con alguien O sea últimamente No es mamada La semana pasada Bueno sí Si de lunes pasado Al viernes pasado Solo jugué Una O dos veces Y nada más jugué una Y creo que Una fue Warzone Y otra fue una partida De Forsythin Y me salió en la ronda 20 Porque tenía otras cosas que hacer O sea Si está cabrón de repente Y de repente Así es como que No me da tiempo Y luego más Con que Con que pues Están las pendejadas Otras cosas de la escuela O sea bueno Son de la escuela Pero a la vez no Que se llaman AFIS Que son actividades Como integradoras Son unas pendejadas Que no sé por qué La puta One L Los metió Pero huevos Huevos Es difícil Pero es posible Es posible Ay quisiera ser como tú Yo siendo casi desocupado No Saco 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 La próxima Luego las rutas de Tinder Ah no Las de Gran No Dilo No 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 Es bait Es bait Chavales Es bait Bueno La próxima No sé quién la hizo Creo que fue el Cartax No lo sé Pero Muffin ¿Es tu pareja? No ¿No? Siguiente pregunta Este Así tan secote De seguro Muffin va a escuchar esto Y va a empezar a llorar Te crees Al chileo Ok La próxima es ¿Qué consejo le puedes dar a alguien Que está a punto de entrar a la universidad? A la verga Mira Número uno Bueno no Así en general Un pecho consejo Es Date tu tiempo para todo O sea Si estás acostumbrado a jugar 6 horas diarias Ya no va a ser así Ok Ya no va a ser así Haz tus pinches Te das primero Y si te sobra tiempo Juegas Si no Después Porque la pinche consola No se va a ir corriendo ¿Sabes? Hay un chingo de tiempo Para todo Concéntrate Haz la tarea lo más rápido posible Y bien No con las nalgas Hazlo bien Y ya O sea pero Hasta la idea De que tu vida va a cambiar Y que lo que Solías hacer Ya no lo vas a poder hacer Básicamente es eso La próxima es Coca-Cola o Pepsi Pepsi ¿Por mucho? Ni la Coca Es que la Coca me gusta Pero tipo Si me pones las botellas Coca-Cola o Pepsi Agarro la Pepsi Si no hay Pepsi Agarro Coca-Cola ¿Eso significa que la Coca-Cola Saga feo? No Simplemente me gusta más la Pepsi ¿Y te gusta la red cola weón ya? Si no hay nada que tomar Si Supongo Ok Las siguientes dos son hechas por B Ok ¿Cómo le haces para saberle tanto al zombie weón? Que es algo que me impresiona mucho Al chile no sé No sé Simplemente pues Se me da Supongo No sé O sea es muy raro O sea Es que Es que Mucha gente O le sabes al gameplay O le sabes a la historia ¿Sabes? Y yo le salgo dos creo Entonces pues Creo que me gusta mucho Y Estuve destinado a conocer a zombies Si existe algún amor de mi vida El amor de mi vida es zombies Así de simple Suena muy virgencilla Se me vale más Uy lo siento por todas nuestras espectadoras Que a los que les rupiste Bueno Y la La siguiente pregunta Ya te la había hecho hace tiempo De acuerdo Aunque me diste una respuesta concreta Pero Para ti En un juego ¿Qué importa más? ¿El lore? O la Perdón ¿La trama o la jugabilidad? La trama O la jugabilidad Creo que un poco de ambos Pero Personalmente El lore Tipo Zombies tiene una jugabilidad Y no nos hagamos pendejos O sea yo que Amo zombies Lo reconozco Es repetitivo Ajá Pero Pero me gusta O sea aunque sea repetitivo La chingada me gusta Y me gusta que cambien las cosas Y que intenten hacerlo No repetitivo Pero Hagan lo que hagan Me gusta La verdad Pero Si no hubiera una estera tan Buena como la que hay Creo que yo hubiera dejado el moda Hace un chingo de tiempo La neta Y creo que me A mí personalmente Me importa más el lore Que hay detrás del gameplay Creo que me motiva a jugar ¿Sabes? Claro hermano En el Por ejemplo En el caso de Fortnite Me gusta mucho el lore que tiene No me parece la gran cosa Pero me gusta Tiene lore De hecho Quería hacer un video De la historia de Fortnite Pero a lo mejor algún de luego ¿Quién sabe? Y la otra Nada más porque ya Bueno Porque me la saqué de las nalgas Literalmente Ok ok ¿Algún otro juego que te guste tanto O más que zombies? O sea que te guste Así igual que zombies O más No sé La trilogía de Bueno Tetralogía O franquicia Porque tiene cómics Y tiene Videojuegos de Cell Batman Arkham Que abarca desde Arkham Origins Arkham Asylum Arkham City Arkham Knight Arkham Origins Blackgate Y mamá de media Más que me tienen Eso es O sea si existe Está estarbando los cómics Que es muy chingón Pero La La franquicia Arkham Es la mejor adaptación Del cómic de Batman En cualquier medio Existente Fuera del cómic obviamente Es muy bueno Muy bueno Y a eso También se le agrega Spider-Man O sea Marvel's Spider-Man El de El de Play Sacas ¿Cuál? Tiene una jugabilidad Hermosa wey O sea Cuando lo juegas Te sientes Spider-Man O sea es la manada Y es Igual que Batman Arkham Es la mejor adaptación Del Hombre Araña Fuera del cómic Junto a la serie De espectacular Spider-Man Que también me mama Y creo que Esos dos juegos O franquicias Como quieras verlo Me encantan Y son así Se superan a zombies La verdad Bueno es verdad Que me dijeras Free Fire No te creas Ah bueno Free Fire Free Fire God Free Fire God Pues bueno Amigo mío Así es como concluí Esa entrevista Algo mensaje Gracias por invitarme No gracias A ti por aceptar Ah pues ya me han tenido Moco no acepte wey Somos compas Como no Toda madre Aparte está chido Que hagan preguntas A ver Antes de que Nos despidamos Necesito pedirte Dos cosas A ver La primera es que Formules una pregunta Al próximo entrevistado Y creo que tú ya lo conoces Bien quién va a ser Creo que es obvio Una pregunta No tiene que interferir Con las otras Que ya hay verdad No Ok Una pregunta Si quieres hacerle dos Si se te ocurren Es que nomás puse una Porque quizás no se te ocurra Pero si te ocurren dos Ok voy a pensarlo ¿Cuál es su agua favorita? Tipo Si es pura Si es buena fonda Chingada Esa es una Ok Dos ¿Qué otras consolas Ha tenido? Aparte del Del One Que tiene Actualmente Imagino que tiene un One No sé cuál tiene Ok Nada más deja de ver Si sé por qué se cotiza Creo que le voy a tener Que pagar El imamon es el El imamon es la mano Está cabrón Y pues bueno Algo que tengas que decirle A Bueno A mis espectadores Quien estén viendo esto En el futuro Como en uno o dos días Pues La neta Pues mucho que Si no tengo La neta Pues no sé Pues puedes decir Algo basado No sé Cuca peluda Es todo No sé Es que cuando me dicen Tienes algo que decir No pues no sé Es como cuando te pasan así De que te gradúas Y te pasan en el frente Y dicen Ay pues unas palabras Más pasarás Que chingas digo Alta cabrón No sé Ok Sobres Me despido aquí Nos despedimos aquí O como está el pedo No sé Si despídete Yo lo haría Pero me da pena contigo Lo voy a grabar aparte Sobres Bueno pues muchas gracias Por invitarme a esta entrevista La verdad es que Estoy Muy agradecido Y Es un honor Ser el primer invitado Este desmadre Intenté contestar Pues lo más rápido Para que estoy dando Fada tan largo Que ya va media hora La verga Así que bueno Muchas gracias Por invitarme Mi estimado Veré las siguientes Entrevistas Y pues esperen Próximos videos No solo míos También de Silas Y a lo mejor En colaboración Y digo a lo mejor Porque a lo mejor Tenemos más cosas que hacer Quien sabe Ya viene Vanguard Mucho desmadre Luego Los capítulos Los capítulos De la historia Y ya Si Guachín se olvidó Que Silas De Kazimersikov Está muy bueno ¿Cuál de los tres? Yo de los dos El último que subiste Gracias a ti Por ayudarme Estuve como De nada De nada Pero estuvo chingón Me gustó Bastante Muy completo Así que pues Sin más que decir Yo me despido Y los de Los dejo con el Silas Los quiero mucho Anda Ánimo Ánimo Vamos a salir adelante Todos juntos Creo Ahora sí Adiós Adiós Y bueno Yo me despido desde aquí Yo fui Silas Brown Y nos vemos después En la próxima entrevista